que a partir del 18 de enero se aperturó el sistema de matriculación para este año 2021 el cual ya hemos concluido el mes de enero realizando los procesos de los que quedaron rezagados del año 2020 y ahora en estos días ya iniciamos el proceso de matriculación conforme la calendarización establecida por la Agencia Nacional de Tránsito que es el dígito 1. Ahora que ya aparentemente la situación del país ha estado un poco mejor y más que todo el ente de regulación no ha emitido otro calendario para la matriculación no hay ningún inconveniente en que la ciudadanía pueda acercarse disponiendo de un vehículo diferente a placa 1 terminado en 1 puede hacer el trámite, adelantar el proceso así no esté dentro del mes que le corresponde mantenemos con los requisitos que se manejaron hasta el año anterior para la renovación de su matrícula necesita hacer el pago de la matrícula en cualquier institución financiera el pago de los impuestos municipales, originales y copias de la matrícula, cédula y certificada votación y el vehículo para revisar en cuanto a la revisión al mismo nombre cuando es traspaso tiene que traer ya el contrato de compra-venta original los pagos en cualquier institución financiera, los pagos de los impuestos municipales y el vehículo para revisar es un estándar a nivel nacional, son los mismos requisitos no es necesario el requisito de revisión técnica vehicular para hacer el trámite de matriculación en este año 2021 esperemos que el ente de regulación no cambie los requisitos es un proceso que recién estamos iniciando en el mes que estamos ahora en curso, en febrero estamos con el dígito 1 bueno con relación al mes de enero hablamos de que es una quincena estuvimos alrededor de 250 vehículos matriculados a diferencia del año 2020 que tuvimos 110 vehículos matriculados bueno esta semana es normal la matriculación vehicular y de aquí iniciamos el día miércoles y ya regresando del feriado por carnaval entonces hacemos el llamado que los primeros días del mes en el cual le toca su placa o si desea adelantar la matriculación lo haga con anticipación y así evitarse colas en los finales de meses y si no se alcanzan las sanciones por no matricularse en el mes que corresponde y a veces los últimos días es un tanto complicado porque no alcanzamos a recibir un servicio por las entidades públicas y entonces genera malestar y a nosotros también como institución pública se nos es difícil decir ya no hay capacidad no estamos para poder servirles a ustedes nuestros horarios de atención son de 8 de la mañana a 12 del día y de 1 a 4 y media de la tarde hasta las 4 y media podemos recibir los trámites porque toma un tiempo a realizarse el proceso y salimos nosotros a las 5 de la tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!